In the world, under your will, may each will find its peace, the life of friends, land and air and sea. Entre la tierra, mar y lleno, hay otras cosas que faltan por saber. Que el universo es como el alma, y nuestra fe nos da a luz, con fe y virtud. Trabajo sin tu alma. La識 sin tu alma. La識 sin tu alma. La識 sin tu alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero en el final, Él no lo hizo. Y no Dios vino a ayudarme. Y tal vez que no ayudara era para venir. Lo mejor que puedo esperar ahora es un plan universal. Espiritual insurance. ¿Tienes aquí? ¡Wow! ¡Multi-talented! Espiritual insurance comes on printed paper, ¿eh? ¿Cómo es? ¡Es libre! Las páginas están en la pared. ¡A la pared de la pared! ¡Vas a tener que arreglarlo para ti mismo! ¿Pero cómo? ¡Vas a tener una conexión intercambiante! ¡No puedo conectar! ¡Vale, si no puedo llegar a ese tren, mi vida es terminada! ¡Oh, maldito! ¡Life podría ser eterno! ¡I creo que la vida es eterno! ¿Cómo far es el tren? ¡Oh, el próximo continente! ¡Oh, el próximo continente! ¡Oh, fabuloso! ¡Just absolutamente dandy! ¡So, so, where are we exactly, Europe? ¡Oh, por el momento! ¡Wait, ¿estámos viajar? ¡I'm the conductor! ¡I conducta! ¡So, I'm at your mercy! ¡For how long? ¡Oh, bozo, I think if you... ¡The name's Pete, lady! ¡At least do me that courtesy, will ya! ¡You're the reason that we're in this nowhere! ¡You're the reason that my life is over! ¡Why are you laughing? ¡No reason! ¡Oh, men! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm finding mine. I'm finding mine.